La madrugada del 18 de septiembre, Venus alcanzará su máximo brillo. La órbita de este planeta, más pequeña que la de la Tierra, causa que, por mucho tiempo, se pierda por el brillo del Sol. Solo lo podemos ver cuando se separa de la estrella. El brillo de Venus depende de tres factores, su cercanía a la Tierra, su fase y su densa atmósfera. Podrás encontrar a este planeta en dirección este, momentos antes del amanecer. Venus es el astro más brillante después de la Luna y el Sol. Si cuentas con un telescopio, notarás que Venus presenta fases como la Luna. El 22 de septiembre, nuestro satélite natural alcanzará la fase cuarto creciente, cuando la mitad de su cara visible desde la Tierra es la que se ilumina por el Sol. Podremos verla después del ocaso y hasta cerca de la medianoche. En esta fase, junto a los días que le anteceden y los días posteriores, la Luna nos regala imágenes de su imperfecta superficie. Podrás encontrarla en la constelación de Sagitario. Este año, en México, el verano ha sido en verdad aficiante, debido al calentamiento global. Pero afortunadamente, el otoño ha llegado. Para el hemisferio norte, el otoño iniciará el 23 de septiembre a las 6.50 horas tiempo universal. Mientras tanto, en el hemisferio sur iniciará la primavera. La palabra equinoccio proviene del latín aquinoctium aecus nocte, que hace referencia al momento del año donde el día y la noche duran lo mismo, 12 horas. Ese día, el Sol se asoma exactamente en el este y se oculta en el oeste. La palabra equinoccio proviene del latín aquinoctio.